¡Hola niños! Me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes. El tema de hoy es Los sabios temen a Dios. Nosotros tenemos muchos enemigos a los cuales tenemos que vencer, y nosotros estamos hablando de un enemigo que todos convivimos día con día, que es el mundo, niños. ¿En algún momento ya les pasó que hicieron algo donde tenían que tomar una decisión, y por causa de una mala decisión, ustedes terminaron desagradando a Dios? ¿Sí? Bueno, nosotros vimos cómo fue la historia de Sansón. Él fue un hombre elegido por Dios, niños, y él tenía toda la fuerza para liberar a su pueblo, pero un día de tanta insistencia que hicieron para él de que confesara su secreto, de dónde estaba su fuerza, Sansón terminó por acceder y dijo cuál era su secreto, niños. Por causa de eso, él terminó perdiendo lo que Dios había dado para él, y eso es lo que pasa también cuando nosotros elegimos agradar a otros y no agradar a Dios. Nosotros terminamos por perder aquello que Dios nos da, que es su fortaleza, niños. Por esa causa, nosotros debemos de siempre recordar que en todo lo que hagamos, nosotros debemos de usar la semilla que Dios nos prestó. ¿Recuerdan cuál es esa semilla? Así es, niños. Nuestra inteligencia. Si nosotros pensamos antes de actuar y no caemos en la insistencia del mundo, nosotros siempre vamos a agradar a Dios y vamos a hacer lo que Él nos enseña. Por eso, en su palabra, Él nos habla sobre esta situación. ¿Ustedes quieren saber dónde habla de esto Dios? Abra su Biblia en Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Vamos a poner mucha atención, niños. Dice así, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. ¿Ve, niños? Cuando nosotros tenemos ese temor a Dios, nosotros tenemos todo para seguir las enseñanzas de él. Maestra, ¿yo tengo que tener miedo de Dios? No, niños. El temor es tener respeto por lo que Dios nos enseña. Si ustedes respetan las enseñanzas y no se dejan convencer por este mundo, seguramente siempre van a agradar a Dios, niños. Por eso ahora, si tú no tenías esa fuerza, vamos a pedir todos los días para que Dios nos fortalezca y no ser como Sansón. ¿Está bien? Yo los veo en la próxima. ¡Adiós!